El ministro del interior denuncia la presencia de paramilitares en Sarayacu. Con reclamos de padres de familia por la falta de cupos en los colegios fiscales, se inician las clases en el ciclo costa. El presidente Rafael Correa inaugura el año lectivo y un colegio réplica en Manta, provincia de Manaví. Dori Solís deja el Ministerio de Inclusión para dedicarse por entero a Alianza País. Ucrania está a punto de una guerra civil. El conflicto genera tensión incluso en el espacio. Rusia amenaza con no llevar astronautas estadounidenses. En corto, Huachito Pesantes vuelve a la política con movimiento propio. Y además, la ministra de Ambiente encantada con Calle 13. Atrévete, salte del croce, destápate, quítate el esmalte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a las noticias. La Costa inicia clases en medio de problemas por la zonificación escolar. Las quejas de muchos padres de familia se hicieron presentes hoy, en el día de la inauguración. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Hola, Gisela, amigos. Buenas tardes. En otro tema, el ministro del Interior hace serias denuncias. En el caso Sarayacu, Cleber Jiménez. Ya mismo se la damos a conocer, pues empezamos este noticiero con el tema de las clases. Así es, las protestas de los padres de familia marcaron hoy el inicio del nuevo año lectivo en los planteles fiscales con régimen Costa. Los reclamos se dieron porque algunos estudiantes no aparecen en las listas de matriculados y otros fueron cambiados sin haberlo solicitado. La falta de respuestas desbordó la paciencia de los padres de familia del Distrito 7 en Los Brejeles. Sus quejas, todas, apuntaban al tema de la zonificación, los supuestos cambios de última hora. ¿Vieron que no? Nos quitaron el cupo. Nos quitaron el cupo. De un momento. 80 dólares con cuatro uniformes. Defraudada, pues me siento yo de ver que mi hija ya me la dice que no está ahí. El día viernes contábamos y el día sábado fue un cambio rotundo que nos cambiaron diferentes escuelas. Se quedaron con todo, con uniformes, con útiles, con zapatos, todo. ¿Y quién nos devuelve eso? Se fueron a la avenida Francisco Orellana. Cerraron un carril. Luego el otro. Consiguieron llantas. El pueblo unido jamás será venido. El pueblo unido. De pronto la policía, cuyos efectivos trataron de mediar para calmar los ánimos de los padres. Unos minutos después, dentro de las oficinas del distrito, eran las mismas quejas, las mismas denuncias. El sábado, mi hija sale matriculada en otra institución. No solo me la sacan del distrito, de la escuela, sino que me la mandan a otro distrito en el centro. La autoridad del distrito aseguraba que todos serían atendidos. Lo que ahora estamos revisando son las observaciones de cada uno de ellos en el evento que haya disponibilidad para poder hacer algún cambio. Mariana no se pudo contener cuando le explicaron que no había cupo en el colegio donde ella quería que estudie a su hijo. Lo peor es que compraste uniformes. Y no, pues eso no puede ser posible. Yo nunca pedí cambio. Yo estaba contenta con el colegio que le habían mandado. Y ahora que ya no hay cupo. Los reclamos fueron una constante desde el inicio de clases en el colegio Leonidas García, en la vía Daule. Cientos de padres madrugaron en busca de una respuesta para sus hijos. También, en el colegio 28 de mayo, las madres se agolparon para confirmar si había o no espacio para sus hijos en ese plantel. Es lo que pasó en esta jornada en el nuevo ciclo de la región costa. Quejas y ánimos exacerbados, dicen, por falta de respuestas. La zonificación escolar sigue generando incertidumbre en los padres del sistema fiscal de educación. Y eso que apenas ha transcurrido. El primer día de clases. Jorge Rodríguez, 24 horas. Seguimos con el tema de la educación. Con problemas en algunas facultades inició clases en la Universidad Estatal de Guayaquil. La situación preocupó a la comisión interventora que dio plazos para la solución de estos inconvenientes. Dos facultades no iniciaron clases. El caso más notorio, el de jurisprudencia. ¿Le dieron alguna explicación? No, no nos han dado ninguna explicación exacta. Simplemente que esperemos hasta mañana. Así están las aulas, mientras la mayoría, en toda la universidad, están llenas. El problema es, dicen los comisionados. Sus profesores cumplieron muchos de ellos ya los periodos para jubilación. Algo que no fue previsto oportunamente. Se suma pues a la incapacidad de gestión que puedan tener algunas autoridades para este proceso. Un caso muy especial es el de la Facultad de Gastronomía. Los profesores han abierto las puertas de las aulas, han permitido el ingreso de los alumnos, están con ellos adentro, pero no dan clases. Los docentes no han sido cancelados, un trabajo ya realizado. A todos se les ayudará, a todos se les pagará. Pero algo, insisten los miembros de la comisión, debe quedarle claro a todos. Las cosas cambiaron y directivo que no acate o que no solucione. Obviamente tendrán que acogerse a las consecuencias que corresponden y que están marcadas en la ley. Eso del cambio de horario de ingreso de los alumnos es el vespertino, que antes tenían que hacerlo a las seis y ahora lo harán desde las cuatro. Este horario desde las cuatro de las tardes es por disposición de la comisión, lo cual la verdad, eso es más bien ya manejo autónomo de los decanos. No tuvo el impacto que en algún momento se pensó iba a tener. En cualquier forma, aseguró la comisión, trabajará en alguna acción que impida que los que se vean afectados terminen retirándose. De ahí, universal sin rejas, para que todos entiendan que las facultades no son feudo de nadie. Y plazoleta con internet, que aunque por este día haya sido punto de encuentro de los alumnos que no recibieron clases, cumple con el objetivo de integración para el que fue creado. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y mientras tanto, el presidente Rafael Correa inauguró esta mañana el nuevo año lectivo en una escuela réplica de la ciudad de Manta, en Manaví. Arturo Vinueza nos da más detalles al respecto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, escuchamos. Gracias en estudios, amigos televidentes, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Sin efecto, el mandatario hoy arribó a la provincia de Manaví, al cantón Manta, particularmente, donde inauguró el año lectivo región Costa 2014-2015, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Al evento también llegó el ministro de Educación, Augusto Espinosa, y las autoridades de la provincia, como la gobernadora Susana Buenas. Cabe indicar que este colegio es un colegio réplica que también fue inaugurado. Esta unidad educativa cuenta con bloque de aulas, laboratorios de tecnologías, física, química, idiomas, biblioteca, baterías sanitarias, cancha de uso múltiple, parqueaderos. Bien, y este colegio tiene capacidad para 3.280 estudiantes en dos secciones de estudios, es decir, matutino y vespertino. También vale indicar que la inversión aproximadamente es de 3.500.000 dólares. Tendremos un amplio informe en horas de la noche. Hasta aquí nuestro reporte, vamos a estudios centrales, allá hay más información. Buenas tardes. Y tras dos años al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Doris Solís presentó su renuncia al cargo dejando como reemplazo al viceministro de esta cartera, Fernando Terán. Solís se dedicará a sus actividades políticas como secretaria ejecutiva de Alianza País. Fausto Yepes informa. En las nuevas funciones como secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís ha pedido un informe sobre las supuestas deslealtades políticas y algunos casos de denuncias de corrupción, lo que han dado por llamar las deficiencias éticas. Hoy empezaremos actualizando nuestro código de ética con esta comisión y revisando los expedientes de denuncias de casos, digamos, de problemas éticos de distinta naturaleza que se hayan recibido en esta comisión. He pedido un informe a los compañeros a vida cuenta que se reelige Carlos Más Carrasco en esta comisión precisamente para tratar. Ha habido temas, por ejemplo, de deslealtad política que deben ser juzgados y otro tipo de denuncias que se reciben y que tienen que tener el procesamiento, el debido proceso. Y precisamente sobre estos casos que hasta el momento no han sido precisados, el Comité de Disciplina de Alianza País deberá reportar un informe en las próximas semanas para ser analizado dentro del movimiento. El próximo miércoles se conocerá oficialmente si el colectivo Yasuní 2 completó o no el número de firmas mínimo necesario para forzar la convocatoria a una consulta popular para mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Yasuní. Según el coordinador estratégico del Consejo Nacional Electoral, el organismo concluyó el proceso de verificación de firmas y actualmente trabaja en la elaboración de un informe técnico. Luego pasará al departamento jurídico y finalmente al pleno para su conocimiento y aprobación. Tiene dos fases del proceso de verificación de firmas. La primera en que los verificadores revisaban visualmente la firma del colectivo frente a la base de datos que contenía el Consejo Nacional Electoral. En caso positivo, esa firma pasaba a una validez. En el caso que quizás el verificador decía que tenía duda frente a la firma del colectivo, frente a lo que nosotros teníamos, eso pasaba ya a otra etapa que era revisada ya por los grafólogos. El informe que se presenta es un informe integral, o sea, no parcial, que van a conocer las autoridades. Yo les pediría que en todo caso hasta el día miércoles que se reunirá el pleno y conocerán la información ya en detalle del número que pasaron. Y el exfiscal general del Estado, Washington Pesantes, presentó su movimiento político Unión Ecuatoriana, listas 19, que con 230.000 firmas de respaldo fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Pesantes dio a conocer sus propuestas y sus perspectivas políticas. En su discurso lo acompañaron decenas de personas que llevaron banderas blancas del nuevo movimiento político. Pasamos desde hoy con nuestras bases sociales a dejar de ser espectadores de las decisiones para ser protagonistas de la historia nacional. Proponemos un pacto social sin mesianismos ni abusos. Necesitamos leyes claras. Construiremos entonces una organización de ideas más que de personas. Cabe expresar nuestro reconocimiento a los cerca de 500.000 ecuatorianos que nos apoyaron con sus adhesiones. En otro ámbito de la información, el ministro del Interior hizo serias denuncias sobre la población de Sarayacu, en la provincia de Pastaza, que según el gobierno, protege a tres prófugos de la justicia. Andrea Romero está en dicho ministerio y desde allí nos informa al respecto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dijo el ministro en concreto? Cuéntanos. ¿Qué tal, Gisela, amigos? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos el ministro del Interior denunció que un grupo armado custodia a Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y a Carlos Figueroa dentro de la comunidad de Sarayacu. Así se evidenció hoy a las 9 de la mañana, cuando el director nacional de la Policía Judicial y un fiscal de Pastaza ingresaron en dos helicópteros a la comunidad de manera pacífica, aseguran. Sin embargo, más de 200 personas lo recibieron con armas de fuego y lanzanse en las manos. Esto no lo vamos a permitir. Grupos armados en el territorio ecuatoriano no lo vamos a permitir. Ya por ahí saldrán a decir criminalización de la protesta social. Esta es la criminalización. Grupos armados de cacería. ¿De qué? ¿Cacería de qué? Se equivocaron. Esto lo evidenció también Diario Expreso en su edición impresa. Ahí se pueden observar personas vestidas de negro y armadas. A pesar de esto, aseguran que nuevamente volverán a ingresar para verificar la presencia de las tres personas sentenciadas por injurias. Las veces que sean necesarias nosotros para cumplir con la orden de captura, lo haremos y ha manifestado el señor ministro, por supuesto, en otras condiciones que amerita ejecutar una orden de captura. Ante esto, la comunidad de Sarayacu pide a la ciudadanía que esté en alerta ante todo lo que pueda pasar a partir de estos hechos. Con esto regresamos a estudio contigo, María Josefa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea, y gracias por ese informe. Amigos, nos tenemos que ir a una pausa. Quédense entre el Amazonas. Ya volvemos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Mundiales aquí en 24 Horas y es el turno de la décima cuarta Copa del Mundo, el Mundial de Italia 90. Entre el 8 de junio y el 8 de julio se desarrolló una Copa Inolvidable, en donde por segunda vez consecutiva argentinos y alemanes se vieron las caras en la gran final. Esta vez el título fue para los europeos. Un polémico penal anotado por Andreas Brehme a pocos minutos que termina el partido le dio un nuevo título al conjunto germano, en aquel momento nuevamente dirigido por Franz Beckenbauer. La décima cuarta Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio. Italia se convirtió en el segundo país en celebrar una Copa Mundial en dos ocasiones distintas. 24 selecciones nacionales participaron en el evento en el cual hubo varias sorpresas, como la participación de Camerún, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar hasta la ronda de los cuartos de final, llegando a ser conocidos como los leones indomables. La gran final fue jugada por segunda vez consecutiva por Argentina y Alemania Federal, esta vez ganando los europeos por 1-0 con un controvertido penalti pitado por el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal y convertido por Andreas Brehme en el minuto 86 de juego. A este Mundial regresaron varias selecciones tras muchos años de ausencia. A estos equipos se suman los debutantes Costa Rica, siendo la revelación de esta competición al clasificar a octavos de final por encima de Suecia y Escocia. Aquí Les Martínez, hablemos de Mundiales. Muy bien amigos, un montón de anécdotas, historias y otros matices, otras cosas para contar en esta Copa del Mundo de Italia, como la victoria de Camerún frente a Argentina en el partido inaugural, la buena participación colombiana, su eliminación a manos de Camerún y las lágrimas de Maradona, como lo veíamos hace un momento después de perder la final frente a Alemania. Pero en fin, el Mundial de Estados Unidos 94 va a ser nuestra próxima parada, en donde nos meteremos en la historia de una final que terminó sin goles, pero con mucho drama. Brasileños e italianos se veían las caras y fue la oportunidad para que la selección sudamericana levante la Copa de Campeón después de muchísimo tiempo. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!